En Pátzcuaro, el gobernador Silvano Aureoles Conejo premió a los ganadores del 48º concurso estatal de artesanía con motivo de Noche de Muertos, en el que participaron 1.200 artesanas y artesanos. Un año más, la tradicional celebración de Noche de Muertos en Michoacán llenó los panteones de maravillados y emocionados visitantes de distintas partes del país y del mundo, por lo que se espera sea superada la derrama económica y el número de visitantes. En Morelia, el director general del Instituto del Artesano Michoacano, Claudio Méndez Fernández, informó que en el Tianguis Artesanal y en el concurso estatal de artesanías de Pátzcuaro han sido comercializadas miles de piezas, dejando un ingreso económico de más de 3 millones de pesos. En Tarímbaro, el mandatario estatal y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, inauguraron el pozo de la unidad de riego de San Pedro de Los Sauces, que contó con una inversión cercana a los 2 millones de pesos. A través de esta obra, se busca detonar la productividad del campo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En Epitasio Huerta, el gobernador del estado entregó 13 proyectos de mejoramiento a través del programa estatal de tecnificación de riego, con el que se podrá tener un alcance histórico de 1.500 hectáreas, con una inversión de 30 millones de pesos. En Morelia, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo entregó 2.314 uniformes a policías de 102 municipios, como parte del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales, con una aportación de Estado y Federación cercana a los 9 millones de pesos. En Morelia, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Claudia Chávez López, presentó la campaña País de la Monarca Michoacán. Se espera el arribo de 160 millones de mariposas, por lo que los santuarios michoacanos permanecerán abiertos del 18 de noviembre próximo al 31 de marzo de 2018. Además, se prevé superar la afluencia turística y la derrama económica de 2016. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Martes 12 de diciembre del 2017. Entre flores, rezos y cantos, fieles honran a la Virgen de Guadalupe. Suegum y Spum acusan que rectoría quiere obligarlos a firmar la reforma de pensiones y jubilaciones. Pide Secretario de Educación en el Estado, Alfesem, tengan un poco de paciencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Hoy, entre rezos, flores y cantos, fieles honraron a la Virgen de Guadalupe. Ahí estuvo Tere de la Torre. La devoción mariana del pueblo sufriente pero confiado en la Virgen de Guadalupe quedó de manifiesto como año tras año en el emblemático 12 de diciembre en que los fieles honran a la Madre del Cielo y vestidos a la usanza de San Juan Diego le visitaron toda la semana para cantarle, bailarle y pedirle y agradecerle de rodillas cumpliendo las mandas. A los pies de la Reina de México y patrona de América, los penitentes siguen cercanos año tras año y en particular en este martes. Colorido desfile vistió de colores la calzada Fray Antonio de San Miguel estos días y en particular en esta fecha considerada como la segunda más importante para los mexicanos y una de las principales para los fieles católicos en que familias o cofradías acudieron a celebrar más que a orar y a detenerse unos minutos para contemplar a la Madre de México en el altar donde junto a la hermosa bandera de nuestra nación se yergue hermosa la morenita del Tepeyac acogiendo a sus fieles devotos. La música no se hizo esperar dentro del fervor guadalupano y el contingente se engrosó con músicos diversos, familias, grupos, policías también llegaron a rendirle honores a la Santa Patrona, personal de cuerpos de rescate y hasta fanáticos de algún equipo de fútbol que se concentraron para llevarle las mañanitas y festejar el cumpleaños de nuestra madre, Pilar de Fe y Fuerza de los Mexicanos. Entre flores, rezo del rosario y acordes, niños que ataviados como inditos fueron llevados por sus madres al templo para ser consagrados a la guadalupana. Como jóvenes, sobre todo adultos, también llenaron la avenida empedrada en un interminable desfile, mezcla de desvelo, de anhelo y de fervorosa asistencia. Tradición de centenarios de un pueblo crecido al amparo del manto materno de su Virgen de Guadalupe. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y los festejos en honor a nuestra señora, nuestra morenita, bueno, se llevaron a cabo sin problemas, sin incidentes graves. La información con Carla Ayala. El saldo ácido blanco en las fiestas guadalupanas de San Diego. Reportaron así los directivos de Protección Civil y la Secretaría de Servicios Públicos, quienes descartan mayores incidentes en el cierre del día. Como cada año, en la Calzada Fray Antonio de San Miguel y alrededores del Templo de San Diego, miles de peregrinos arriban para dar muestra de fe y devoción a la guadalupana. Por eso fue activado desde el 11 de diciembre el Operativo de Seguridad 2017 en la zona del templo. En ese sentido, el Coordinador de Protección Civil de Morelia, Eduardo Ramírez Canals, informó que el saldo fue la atención de 22 peregrinos con lesiones leves. En cuestión de operativos de limpieza, el Secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Morelia, José Luis Gil Vázquez, comentó que la noche del 11 y parte de la madrugada del 12 fue cuando se registró el mayor número de visitantes. En ese sentido, el funcionario municipal comunicó, al término de la fiesta, desde las 11 de la noche del 12 de diciembre comenzará el operativo de limpieza con la ayuda de 250 personas del área de residuos sólidos, con la finalidad de que a primera hora del miércoles 13 esté totalmente limpia la calzada, el Jardín Morelos y la Plaza Azteca. Carla Yala, respuesta. Y también no podía faltar, por supuesto, la homilía especial en honor a la Virgencita. Ahí estuvo Tere de la Torre. En verdad no hizo igual con otra nación y a ningún otro pueblo de la tierra le manifestó tan gran cariño, pronunció y recordó ante los fieles guadalupanos Monseñor Carlos Suárez Cázares, obispo auxiliar del arquidiócesis de Morelia, en su homilía durante la misa celebrada en honor de la Virgen de Guadalupe a las afueras del santuario erigido en honor de la Reina de México. Refrendó que el templo que pidió nuestra madre a Juan Diego es el templo de una sociedad reconciliada donde habita nuestro Señor Jesús. Y también llamó a los fieles a no venir con depresión y a estar pide y pide a la Virgen, sino vengamos a decirle aquí estamos, México está de pie por ti, si podemos. Que haya, dijo, menos lamentaciones y peticiones y más actos de fe. Convocó el pastor a la feligresía asistente en su mensaje en que recordó las palabras que la morenita del Tepeyac dijo al más humilde de sus hijos, no estoy yo aquí, que soy tu madre, y pidió a los fieles entregarle a ella nuestros corazones para que sean su verdadero templo. La Iglesia Católica recuerda este 12 de diciembre el milagro en que el cielo bendijo a la nación mexicana de manera especial en que siendo la Madre Celestial descendió en tierra azteca para arroparnos bajo su santo manto. La morada de la Virgen de Guadalupe dijo, es el corazón de cada uno de los mexicanos para que ahí nazca Jesús próximamente en la Navidad y sea esta la Iglesia viva. Tras el mensaje del obispo, fieles ataviados con vestimenta indígena, danzaron en honor de la Virgen de México, portando un estandarte y con toda devoción, además de que fueron bendecidas al final de la misa, las rosas para repartirlas entre los fieles en recuerdo de las rosas que la Madre de Dios hizo florecer en el Tepeyac. Teresa de la Torre, respuesta. Y en otros temas, déjeme decirle que el Spum y el Sueum acusan a rectoría de la Máxima Casa de Estudios a obligarlos a firmar la reforma de pensiones y jubilaciones. La información es de Tere de la Torre. Trabajadores de la Universidad Michoacana denunciaron que la autoridad universitaria les ha hecho llegar un papel donde debe firmar aprobando la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones. De acuerdo a las vocerías tanto del Sindicato de Profesores, Spum, y el Sindicato Único de Empleados, Sueum, este documento ha sido hecho circular a través de las direcciones en todas las dependencias y oficinas de la institución Nicolaita, así como facultades y escuelas, con la consigna de que no se les pagará su salario si no firman. Las dirigencias de ambos gremios han instruido a que ningún sindicalizado signe ese papel, aunque en este la autoridad no les sujeta a tal condición, de acuerdo a lo escrito según se pudo comprobar. Por ello, de inmediato, la cúpula del Spum instruyó a sus adheridos a no firmar el papel en cuestión, lo cual se haría de manera individual por cada uno de los profesores en las escuelas y facultades, así como el SUAUM denunció el hecho este martes ante el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Plancarte Esquivel, con quienes están reunidos en la sede sindical para entregarle firmas que respaldan la queja interpuesta con anterioridad por su líder Eduardo Tena contra el rector por el no pago de salarios. Cabe recordar que el lunes por la tarde noche, el rector Medardo Serna González envió a los cuatro sindicatos universitarios una circular en que informa que este 13 de diciembre le será depositada la segunda parte de la primera quincena de noviembre. Volviendo al papel en cuestión, este simplemente indica lo que había aprobado Consejo Universitario de que las pensiones y jubilaciones de quienes tienen ya sus 25 años de servicio cumplidos no serán tocados a pesar de que se modifique el régimen de pensiones y jubilaciones, así como tampoco las de los jubilados. Teresa de la Torre, Respuesta. Pasamos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este martes. Una felicitación para todos y todos aquellos que se llamen Guadalupe en este su día. Bueno, pues el día de ayer, ayer lunes por la noche, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado transfirió a la cuenta bancaria de la Universidad Michoacana alrededor de 40 millones de pesos para abonar un auxilio económico adicional para, obviamente, para la Universidad Michoacana. Hay que recordar que esta institución apenas pudo pagarle la mitad de la primera quincena, pero de noviembre, a sus trabajadores y a sus profesores. Y bueno, pues con este recurso completará apenas esa primera quincena. Pero falta la segunda de noviembre, falta la primera de diciembre, la segunda de diciembre, con el agravante de que en diciembre, ¿sabe usted? Pues hay pago de aguinaldos, de bonos y una serie de prestaciones que tienen los trabajadores nicolaitas que, bueno, pues hacen que se duplique el gasto ordinario destinado para este fin. Aquí el punto es, hay que decir las cosas con toda claridad. El Gobierno del Estado cubrió ya su compromiso de todo el año con la Universidad Michoacana. El Gobierno Federal también ya cubrió su compromiso. No le debe nada a la Universidad Michoacana. Este falta de recursos para pagar a empleados y a profesores de la institución no es porque el Gobierno del Estado ni el Federal hayan incumplido en lo que por ley están obligados a canalizar de recursos de acuerdo al presupuesto 2017. Ambos niveles de gobierno están a mano con la universidad. El problema es que, estando a mano, no le alcanza a la universidad para cumplir sus compromisos salariales porque ya se sabía que no le iba a alcanzar. Desde enero se sabía que el recurso iba a alcanzar nada más hasta octubre, como efectivamente sucedió. Estos recursos que está canalizando el Gobierno del Estado son extras, son adicionales a lo que es el compromiso presupuestario. Y esto pues lleva a una pregunta. Yo sé que lo políticamente correcto es hoy decir que qué bueno que se le ayuda a la Universidad Michoacana, que está bien que se canalicen recursos. Esos 40 millones que ayer transfirió el Gobierno del Estado a la Universidad, obviamente estaban destinados a otro fin. Pudo haber sido un camino rural en alguna parte del Estado, pudo haber sido un sistema de riego en alguna otra parte de la entidad, pudo haber sido la construcción de una escuela, pudieron haber sido muchos otros fines para los cuales estaba destinado esos 40 millones de pesos. Hoy, ni esa escuela, ni ese sistema de riego, ni ese camino rural se van a poder realizar. ¿Por qué? Porque ese dinero ya se fue a la Universidad Michoacana. Es decir, el fin para el que estaban destinados, pues ya tuvo que desaparecer y alguien se quedó afectado sin ese camino rural, sin esa escuela o sin ese sistema de riego. La diferencia es que en la Universidad Michoacana, el no pagarles a tiempo pues es un gran problema hasta de tipo social. Pero los afectados con la falta de esos servicios para los cuales estaba destinado este recurso, pues se van a tener que quedar igual. De todos modos, es gente que regularmente está acostumbrada a la falta de servicios, a la pobreza, al olvido y quedarán igual. La pregunta es, ¿es justo? ¿Es justo que se destinen dinero que no está contemplado a la universidad y se deje de hacer un camino rural, se deje de construir una escuela, se deje de construir un sistema de riego en alguna parte del estado de Michoacán? A mí me parece que no. Lo que pasa es que, insisto, la Universidad Michoacana es un desorden total en materia económica. La Universidad Michoacana no quiere hacer los cambios legales que le permitiría no tener estos problemas financieros y hoy el gobierno tiene que estar dejando de hacer obra pública para poder mandar recursos a la universidad. Y dijéramos, bueno, es que en la universidad van para la eficiencia educativa, para equipar laboratorios. ¡No! Va para las canastas navideñas para los empleados. Va para los bonos de cosas tan absurdas como un bono por puntualidad, por ir a trabajar 10 segundos extras y hay que darles un bono. Cosas verdaderamente ridículas y absurdas. Para ese dinero se requiere hoy, para cubrir eso se requiere este dinero que el gobierno está desviando y que no está haciendo obra para entregárselo a la universidad. Me parece que es algo injusto, pero bueno, pues así está la realidad. Yo insisto, la universidad tiene que reformarse. Si no, este es el cuento de nunca acabar y no se ve la menor intención de su sindicato, sobre todo, de querer reformarse. Repito, me parece que es injusto que se desvíen estos recursos, pero bueno, para evitarse un problema mayor el gobierno tiene que estarlo haciendo. Es cuanto. Buen martes. Bueno, y pide el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis, a la FESEM que les tengan un poco de paciencia. ¿Qué se les pagará? La información con Tere de la Torre. Alberto Frutis Solís, secretario de Educación, refirió que los mil millones de pesos que requiere la dependencia estatal para cerrar 2017 están en gestión y se espera su pronto depósito a las arcas estatales. Dijo haber pedido a los dirigentes de sindicatos de trabajadores de educación, media superior y superior, que tengan un poco de paciencia y admitió no tener nada de ese recurso por ahora, ante la amenaza de que mañana miércoles tomarían en protesta las oficinas de rentas de gobierno estatal los del FESEMS. El funcionario expetó que eso no abona, puesto que en estas oficinas de receptoría es donde ingresan los recursos para atender este tipo de situaciones. De hecho, refirió en entrevista que ese recurso mencionado fue gestionado desde el viernes pasado y se espera que pueda llegar este miércoles o en el transcurso de los próximos días, por lo cual hizo votos porque señaló que ejecutar este tipo de acciones no abona en la solución de las cosas. Confió que la Secretaría de Educación cerrará bien el año y por ello viajaría la tarde del martes o la mañana del miércoles a Ciudad de México a reunirse en la Secretaría de Educación Pública para gestionar ese monto, por lo que prometió que el aguinaldo y las quincenas se pagarán en tiempo y forma. En breve entrevista, en otro orden de ideas también, Alberto Frutizolís dijo sobre la llegada de Otto Granados en lugar del secretario de Educación Aurelio Nuño a la titularidad de la dependencia federal verlo positivo, aunque con ese cambio institucional los trámites o gestiones podrían demorar algunos días en lo que hace a obtener respuesta. No descartó, pero confió que el nuevo secretario refuerce las acciones dejadas por su antecesor, aunque ese relevo en la recta final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto no entorpece los trabajos sobre la educación, si dijo el funcionario estatal que habrá que esperar relevos en la CEP de mandos medios, pero eso no vendrá a modificar las políticas federales del sector. Teresa de la Torre, respuesta. Por otro lado, confían comerciantes del Centro Histórico de Morelia a aumentar sus ventas decembrinas. Alejandra Martínez con el detalle. Para esta temporada de fin de año, como parte de las fiestas decembrinas, la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia estima un crecimiento en las ventas por encima del 8%, sin embargo, no descartan que el aumento no se registre a causa de las movilizaciones sociales. El presidente de dicho gremio empresarial, Alfonso Guerrero Guadarrama, dijo que en comparación con el año pasado esperan que se presente un crecimiento entre el 8 y 10% con respecto al año pasado en el mismo periodo. En ese tenor abundó que durante el 2016 registraron una derrama por alrededor de los 480 millones de pesos, mientras que para el cierre de este año podrían ser entre los 520 a los 530 millones de pesos, si las movilizaciones sociales no interfieren. El líder de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad afirmó que entre los negocios más beneficiados durante esta fecha son las tiendas de ropa, bisuterías, zapaterías, regalos, los electrónicos en general, restaurantes, bares, cafés, flores, renta de vestimenta formal, entre otros. Guerrero Guadarrama confió en que cesen las movilizaciones sociales en la capital del estado para evitar ahuyentar a los turistas y los habitantes en general del primer cuadro de la ciudad y estomerme la economía de los comerciantes morelianos. En Michoacán aún permanecen en condiciones de pobreza alrededor de 435 mil habitantes. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Jerónimo Color Gasca informó que pese a esta situación, el gobierno federal, en coordinación con acciones del estado, se trabaja en sacar a la entidad de ese rezago. Aseguró que las condiciones han cambiado porque se ha logrado sacar de la pobreza, de la pobreza extrema y de la carencia alimentaria, a otros 400 mil michoacanos. En conferencia de prensa, para dar a conocer los resultados que se lograron durante este año en atención y acciones sociales, informó que la Sede Sol ha atendido a 2.5 millones de michoacanos con los diferentes programas de beneficio social y para ello el gobierno de la república ha invertido desde 2013 a la fecha alrededor de 42 mil millones de pesos. Detalló las cifras de atención de algunos programas sociales, como el de pensión a los adultos mayores, que hoy alcanzan los 278 mil. También las 332 mil jefas de familia que han sido afiliadas junto con sus hijos para ser apoyados en su escuela, sin dejar de lado las lecherías y los comedores comunitarios. El funcionario federal se comprometió a ofrecer mayor atención para Michoacán al cierre de esta administración pública federal. Yasmín Ferreira, respuesta. Bueno, en más información déjeme decirle que el alcalde moreliano Alfonso Martínez aseguró en entrevista a los diversos medios de comunicación que en enero próximo dará a conocer sus aspiraciones políticas. La información con Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció en entrevista que para los primeros días de enero convocará a rueda de prensa para hablar de sus aspiraciones políticas. Sin embargo, hasta ahora se ha mostrado condescendiente con las preguntas que tienen tintes políticos de cara a las elecciones del 2018. Martínez Alcázar, en reiteradas ocasiones, no ha querido hablar de sus aspiraciones por la reelección, según porque hay tiempos que respetar. De ahí que su propuesta es pronunciarse hasta el año 2018. Cabe destacar que el presidente municipal no descartó su reelección y hasta consideró que el hijo de Luisa María Calderón y Nujosa puede ser un buen elemento para la próxima campaña. Ello a pregunta expresa a los medios de comunicación. Carla Ayala, respuesta. Por su parte, el titular de Sede Sol, Jerónimo Color, se descarta para alguna candidatura. La información con Yasmín Ferreira. El delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, Jerónimo Color Gasca, se descartó para contender a alguna candidatura en las próximas elecciones. Aseguró que no busca distraerse en el proceso electoral, sino cumplir con su trabajo encomendado por el presidente Enrique Peña Nieto frente a la Sede Sol. Cuestionado respecto a que las preferencias electorales le favorecen para lanzarse a la candidatura a algún puesto de elección, aseguró que por encima de las aspiraciones particulares está el dar buenos resultados. Reiteró que las autoridades federales sociales observarán y cumplirán con las reglas del blindaje con miras a las próximas campañas electorales y así evitar mal uso de recursos públicos en ellas. Yasmín Ferreira, respuesta. Por otro lado, y en otros temas, el alcalde moreliano también se mostró preocupado por la Ley de Seguridad Interior. Carla Ayala con la información. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dijo estar preocupado porque la Ley de Seguridad Interior propone temas inversos a los que hasta ahora ha trabajado Morelia, ello con relación a la creación de la policía municipal y la disminución de la violencia. Luego de que, este lunes, los senadores de las comisiones de gobernación, de Marina, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos se reunieron con gobernadores para revisar dicha ley, el alcalde de Morelia opinó que la violencia no debe combatirse con armas, sino con el fortalecimiento del tejido social. Asimismo, el municipio apuntó que en Morelia se ha hecho mucho trabajo en impulsar la consolidación de la policía municipal. En ese sentido, Martínez Alcázar consideró necesario el acompañamiento del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, pero la seguridad, dijo, tiene que ir de abajo hacia arriba, es decir, de la mano de la ciudadanía. Carla Ayala, respuesta. Y urgen estrategias para mantener biodiversidad en Michoacán. Jessica Aguirre con el detalle. El cambio de uso de suelo está generando la pérdida de recursos naturales, por ello se tienen que crear estrategias para mantener a Michoacán en el quinto lugar en biodiversidad a nivel nacional, señaló Jesús Arangel Díaz, director del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia. Esto durante el anuncio del segundo simposio de fauna silvestre a desarrollarse los días 14 y 15 en las inmediaciones del CIAT en Ciudad Universitaria, el cual está dirigido a la formación de profesionistas que van con el cuidado del medioambiente y al público en general para que se enteren de cómo está actualmente la fauna silvestre en el estado. Asimismo indicó José Arangel que Michoacán cuenta con más de 10.000 especies entre plantas y animales, pero que actualmente la región Sierra Costa y Tierra Caliente, que es donde se concentra el 60% de la biodiversidad del estado, se está viendo afectada por el cambio de uso del suelo, la deforestación y contaminación, provocando la desaparición de especies como el pescado blanco, el ajolote, la júmara, entre otras especies. Por su parte, Gerardo Olmos, jefe del Departamento de Fauna Silvestre de la Comisión Estatal Forestal, indicó que estos simposios son una oportunidad para que los alumnos de las diferentes instituciones aprendan sobre las líneas y estrategias de conservación de la fauna silvestre y se realice un buen aprovechamiento de las mismas. De igual manera, señaló que Michoacán es un estado inminentemente forestal que cuenta con 5.8 millones de hectáreas de las cuales 4.2 son de vocación forestal. De ahí que el cambio de uso de suelo ilegal ha fragmentado los hábitats de fauna silvestre. Jessica Aguirre, respuesta. Y aún sin aprobar el plan maestro para modernizar el zoológico Benito Juárez. La información con Jessica Aguirre. El Congreso de la Unión aún no aprueba el plan maestro para modernizar el parque zoológico Benito Juárez de Morelia, anunció Josué Rangel Díaz, director de la dependencia. En la entrevista refirió que tras los sismos registrados en meses pasados, se ha aplazado el que les aprueben el proyecto en donde solicitan cerca de 300 millones de pesos para modernizar el zoológico, por lo que se mantienen a la espera de que se apruebe ya sea en su totalidad o parte del recurso que se solicita. Cabe destacar que en dicho plan maestro se pretende realizar la modernización de las áreas de exhibición, así como remodelar la parte que va de la avenida Camelinas a Morelos, que es la más antigua del parque, el crear una entrada más atractiva y fomentar en todo el zoológico el área de inclusión social, con la construcción de rampas y espacios para que se pueda caminar en caso de estar en sillas de ruedas o muletas. De igual forma indicó Josué Rangel que el zoológico es una de las áreas más emblemáticas y de los pocos atractivos de Morelia, de ahí que se piense mucho en el querer reubicar la otra zona, además de que durante 47 años ha servido como una opción para la convivencia social de los morelianos y de todos los que lo visitan. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina a tu ciudad. Morelia de Todos, Ayuntamiento de Morelia. En Pátzcuaro, el gobernador Silvano Aureoles Conejo premió a los ganadores del 48º Concurso Estatal de Artesanía con motivo de Noche de Muertos, en el que participaron 1.200 artesanas y artesanos. Un año más. La tradicional celebración de Noche de Muertos en Michoacán llenó los panteones de maravillados y emocionados visitantes de distintas partes del país y del mundo, por lo que se espera sea superada la derrama económica y el número de visitantes. En Morelia, el director general del Instituto del Artesano Michoacano, Claudio Méndez Fernández, informó que en el dianguis artesanal y en el Concurso Estatal de Artesanías de Pátzcuaro, han sido comercializadas miles de piezas, dejando un ingreso económico de más de 3 millones de pesos. En Tarímbaro, el mandatario estatal y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, inauguraron el pozo de la unidad de riego de San Pedro de los Sauces, que contó con una inversión cercana a los 2 millones de pesos. A través de esta obra, se busca detonar la productividad del campo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En Epitasio Huerta, el gobernador del estado entregó 13 proyectos de mejoramiento a través del programa estatal de tecnificación de riego, con el que se podrá tener un alcance histórico de 1.500 hectáreas, con una inversión de 30 millones de pesos. En Morelia, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo entregó 2.314 uniformes a policías de 102 municipios, como parte del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales, con una aportación de Estado y Federación cercana a los 9 millones de pesos. En Morelia, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Claudia Chávez López, presentó la campaña País de la Monarca Michoacán. Se espera el arribo de 160 millones de mariposas, por lo que los santuarios michoacanos permanecerán abiertos del 18 de noviembre próximo al 31 de marzo de 2018. Además, se prevé superar la afluencia turística y la derrama económica de 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!